Miércoles Miércoles comienza el día 10 Ahí la llevo pero no estoy bien Ya te dije adiós pero no olvido Mi felicidad se fue contigo Trato de explicarle al corazón Si no vivo porque me alejé No me escucha, no quiere entender Sigue con la idea de volverte a ver Ya le dije que no me haces falta y me recuerda Como me gustaba, como me besabas con tu boca experta Yo no vuelvo Tú ya eres pasado No te ves Ni con labios prestados La soledad, tristeza y ansiedad Vuelven a contraatacar Me confundo pero ya no caigo Yo no vuelvo Porque te conozco Puras fallas Del amor al odio Las ganas de volver Siempre estarán Siempre me vas a gustar Pero por salud mental No vuelvo Si ya le dije que no me haces falta y me recuerda Como me gustaba, como me besabas con tu boca experta Yo no vuelvo Tú ya eres pasado No te ves Ni con labios prestados La soledad, tristeza y ansiedad Vuelven a contraatacar Me confundo pero ya no caigo Yo no vuelvo Porque te conozco Puras fallas Del amor al odio Las ganas de volver Siempre estarán Siempre me vas a gustar Pero por salud mental No vuelvo más 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 Gracias por ver el video